Hola, buenas tardes. Seis días después, Miguel Arias Cañete ha pedido disculpas. Reconoce que aquello de la superioridad intelectual fue desafortunado y dice que ha esperado a ser entrevistado en un gran medio para poder disculparse. Es curioso que lo diga cuando su equipo ha suspendido todas las entrevistas. Y rebatiendo esa idea de que Cañete está escondido, Cristina Pardo, buenas tardes. A esta hora arranca una conferencia suya en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y no vemos a Cañete tranquilo ni contento después de haber pedido esas disculpas, sino más bien sometido a una sobreprotección por parte del Partido Popular. ¿Por qué digo esto? Porque ha llegado hace unos minutos, su coche ha parado justo al lado de las escaleras del hotel, ha entrado con una bala rodeado de la gente de prensa, de gente del partido. Ha subido al primer piso donde va a tener lugar su conferencia y cuando ha visto a los medios de comunicación ha retrocedido y se ha metido a una sala con los anfitriones del Club Siglo XXI. En unos minutos está previsto que comience esa conferencia de Cañete, habrá preguntas por parte de los asistentes y estarán aquí apoyando a Cañete el ministro de Educación, Bert, que acaba de llegar hace unos segundos. Y también se espera la presencia del presidente de la Comunidad de Madrid y de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. ¿No viene nadie de la dirección del PP? ¿Por qué? Nos dicen en Génova que están todos desperdigados haciendo campaña. Hasta la COPE en Acoruña se ha ido Arias Cañete para decir esto. Yo lo que digo simplemente, si a alguien le ha ofendido con unas palabras desafortunadas, pues le pido disculpas. En un campo poco hostil, Cañete explica por qué ha tardado tanto en disculparse. Para no hacerlo en un mítin donde el ambiente es otro muy distinto y los mítines están para lo que están. Pero yo prefería estar en un medio de gran audiencia. Pero había tenido otras ocasiones, como esta entrevista en La Razón, en la que el cansancio fue su excusa. A veces el cansancio hace que no se exprese adecuadamente lo que se quiere decir. Fuentes del Partido Popular aseguran que hoy Arias Cañete ha respirado y que si su gesto no ha llegado antes, no ha sido por él, sino por quienes le aconsejan en esta campaña. Desde el PSOE aceptan unas excusas que aún así creen llegan tarde. Yo creo que son disculpas producidas tarde y a la fuerza, pero claro, sí, sí, las disculpas hay que aceptarlas siempre. El problema aquí no es lo que dijo el señor Cañete, sino lo que piensa el señor Cañete. Las palabras machistas de Arias Cañete le han perseguido desde el viernes, incluso en sus mítines. Y esa foto ha pasado a la historia. Y tanto en el gobierno como en el partido sentaron mal. Tanto que Esperanza Aguirre, por ejemplo, anoche le marcaba camino. Él va a pedir disculpas inmediatamente y yo estoy segura de que todo eso no se le va a tener en absoluto en cuenta. Así que hoy Cañete inicia su propósito de enmienda. Entrevista matutina en la COPE. Conferencia en Madrid hasta ahora para demostrar que no está escondido. Y esta tarde, mítin con Rajoy en Valencia. El presidente arropando a su candidato después de la tormenta que él mismo ha provocado.